Noche de Mente Noche de Mente Noche de Mente Aló, aló, aló Llega el mejor show nocturno de la ciencia y el humor Con ustedes, Noche de Mente Con el equipo finamente seleccionado de la Televisión Nacional Compatriota de ley, amigo de la casa, jugador de toda la cancha Él es nuestro rey, Cocosili Yendo y viniendo a toda velocidad Madre artista sensual y argentina, Carla Conte Su atención, por favor Aerolíneas Noche de Mente Anuncia la partida del vuelo de nuestra palabra científica autorizada Diego Golombe ¿Perdón? ¿Y Diego? ¿Y a dónde está? Sí, sí, Coco Y hay un video ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? Perdón, mis amigos de Noche de Mente Perdón, Coco, Carla Perdón todos Pero no saben lo que pasó Me tuve de ir de raje Estoy en el aeropuerto acá Me tuve de ir corriendo a un congreso en Lima En Perú Para explicarle a miles de científicos Qué es lo que pasó ayer Dicen que cómo Que cómo queda la academia Bueno, espero poder volver el lunes Y explicarte eso un poco Si es que me dejan volver Fue en programa Y les pido miles de disculpas Nooo ¿Cómo puede ser? Pero para, primero que va a clara la academia Está fenómeno Le hizo cinco Sí, seis al dos O sea, ¿de qué está hablando? Pase No se tiene que ir a dar explicaciones No entiendo Pero el segundo programa y no viene Y ya no viene Ya Ya Yo nunca mi cosa igual No, ya le Producción Sanción Media falta Algo, no sé Mínimo Media falta Mínimo Que tome represalias Y que traiga de allá de Perú Cosas, de todo De todo Que vaya trayendo De todo Lo que consiga Regalos para todos nosotros Es lo mínimo Es lo mínimo Escúchame ¿Pero quién va a explicar los juegos? Por ejemplo Ahora vamos a hacer un juego Siempre arrancamos haciendo un juego ¿No? No, no Te lo explicará Luis Enrique Ya nos vamos a ir arreglando Coco la cuestión Pero no hay o... La cuestión Esperá que hay un segundo video más Esperá Coco A ver Mirá, escuchá Y acá Desde el aeropuerto Le dejo una tarea A Luis Enrique Que haga un experimento Para demostrar Cómo y por qué Vuelan los aviones Ojo Los estoy observando Esto entra para el parcial Pa Ah, los mandó él A Luis Enrique ¿Cómo vuelan los aviones? Dijo ¿Cómo vuelan los aviones? ¿Cómo van a explicar cómo? Bueno, Luis Enrique Aparezcan de una vez Y expliquen ¿Qué es lo que tiene que explicar? Vamos Luis Enrique Pará, pará ¿Qué es eso? Ey ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No ves? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Noches de ilusiones! ¿Qué es eso? ¡Pare! 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 ¡Es una locura este programa! ¡Es esto! Coco, es que nos sentimos muy solos Coco ¿Qué pasó? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es? Así vuelan los aviones Con papel higiénico Sí No, pero ¿cómo van a volar Con papel higiénico? Yo te explico Coco Hace mucho tiempo En el siglo XVIII Un señor llamado Bernoulli Promulgó un principio que dice Que la energía en un fluido Es una constante Y es la resultante De un producto Entre la velocidad y la presión Te lo hago fácil Mirá Coco Te lo hago fácil Sí Viste que el ala de un avión Es curva por arriba Y más plana por abajo Sí Bueno, eso genera Que el viento que pasa por arriba Vaya a mayor velocidad A mayor velocidad Menor presión Y el viento que pasa por abajo Va a menor velocidad Tiene menos recorrido Básicamente Entonces A menor velocidad Mayor presión Eso genera una resultante Ascendente Es que reje Así que los aviones Rejejiste Ahora que lo explicaste Vos me quedo mucho más tranquilo Esa es una de las cuestiones Coco Vos fijate que El aire pasa por arriba Del papel higiénico Y este Se desenrolla A pesar De que no lo está empujando Solo pasa por arriba Se genera succión Y entonces El papel Vuela Perfecto Entendí Gracias Muy amable Entendí ¿Qué vamos a hacer con este desastre En el piso? Coco ¿Lo podemos contratar Para las fiestas infantiles A los muchachos? Sí Permiso Permiso Coquito Por favor A ver si nos corremos un poquito Que esto de la TV pública Tiene que estar impoluto esto Impoluto todo cristal Y no por favor Miráles pelote que me hicieron Esto hay que reciclarle Lo mínimo Bueno chicos Pero es una locura Este programa Aparemos un poco Por favor Tenemos un invitadaso Tenemos una No entiendo Quiero agradecer Primero Sí Organicémonos Gracias por lo de ayer Sí Gracias Todo lo que nos dijeron En las redes Tienen las redes Para seguir comunicándose Y por supuesto Que tienen el teléfono Para comunicarse con nosotros Los esperamos Queremos tenerlos acá En el programa A vos ¿Qué te llegó? ¿Qué te pasó? De todo Hermosísimos los mensajes Que nos llegaron Por todos lados Muy felices Este es nuestro segundo programa Descontroladísimo Todos le damos La bienvenida formal A la gente que está del otro lado Que nos hizo el aguante Y que hoy está aquí con nosotros Y que se van a quedar con nosotros Porque este programa va a seguir Mirá que difícil marearme Lo lograron Mirá que difícil voltearme a mí Lograron Por primera vez Tengo 62 años De televisión Lograron voltearme Vos sabés que tenemos Un invitado Hermoso Que es una estrella Y que es mi familia Sí Yo lo amo profundamente Y como siempre Las Miau Tienen una canción Preparada para él A ver Hoy presentamos Hoy presentamos A un humano excepcional Es de casa en hombre de familia Toca la guitarra en la cocina Hay un animal en su apellido Que nos invita a hacer un tema en vivo Con ustedes señores y señoras Javier Calamaro ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale Javier! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido, javier! ¡Bienvenido! 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 ¡Ay! ¡Se van a chapar! ¡Qué listo! ¡Los queremos mucho! ¡Pase, salude! Son los más de los malos. ¡Qué bonito venir a esta casa! Mucho te queremos, Javier. ¿Te gusta Marianita, Javier? Acá soy yo la que te hablo. No me ves, pero estoy. Sí, mi amor, ¿viste qué bonito que es? Es un galán. Es precioso. Tengo un gran corazón. ¿Cómo estás, mi amor? Estaba a punto de citar una frase de un amigo que tenemos en común, que es el señor Ramírez, Norman de nombre. Y quedé como abrumado por tanto despliegue, tanto... ¿Te gusta la escenografía? ¿Te gusta? Me parece una cosa impresionante. Es un despliegue tremendo. Estoy muy contento realmente, sobre todo por vos, porque te amo. Yo también. Pero a nivel personal, mi presencia acá hoy, en este segundo programa, es una hemorragia de placer. Gracias, mi amor. Parafraseando a nuestro gran amigo El Borro. Exactamente, que dice que la vida no es una vida, es un bidón. Es un bidón. Es un bidón. La vida dice que es un descapotable y no me pongan nunca el techo. Sí, señor. Siempre diciendo eso. Me gusta esa energía, me gusta. Yo me quiero disculpar con todo el equipo técnico y, por supuesto, los conductores y el trío musical de este programa y todos ustedes que están ahí detrás de cámara, por si en algún momento, a lo largo de la próxima hora o el próximo rato, diez minutos o los próximos cien años, hablamos de algo que parece como un poco de charla entre amigos. Sí. ¿Viste? Porque a veces uno no puede evitar y sale como algo que dice, están hablando en código. No, pero está bueno. No sé. Somos familia, digamos, conocemos hace muchísimos años la Pochi, su mujer, su hermosa Beba, su hijo. Hemos pasado mucho tiempo en la casa de Skabi, hemos vivido juntos veranos. La verdad que, bueno, lo amo. Pero es Javier Calamaro, es un invitadaso, digamos. Aparte de ser mi amigo, es un invitadaso. La verdad que estamos felices. Acá estoy, encontré mi cámara después de doce veces. Sí, lo logré. Saludala, saludala. Chicos, hola, cámara. Estoy mayor, tienen que entender. El abuelo está grande y con todo el papel higiénico que me pusieron. La suelta de papel higiénico te dejó. Quedé variado, quedé como loco. Bueno, Javi, vamos a arrancar. Sí. No vamos a ir preguntando cosas de a poquito. Pero vamos a arrancar. Esto que parece un artículo de decoración, ¿no? Hermoso, además. Muy fino. Moderno. Jarrón moderno, art de co, no sé, o de co de algo. Sí, de co de algo. En realidad es un gran experimento en el cual la invisibilidad juega un gran papel. Me gusta que aprendiste todo lo que dijo ayer Golombek. Me gusta. Jamás pensé que iba a poder decir la palabra invisibilidad. Pero la dijiste muy bien. Y me salió. Perfecto. Acá adentro, aunque no lo puedas creer, hay un objeto que no se ve. Sí, sí. Te vamos a tirar, vas a tener cinco pistas a lo largo de la nota. Ok. Te tiramos una primera pista. Sí. Decir lo primero que se te ocurra que puede estar acá. Es un objeto, ¿eh? La primera pista te digo. A ver. Dice, relajado, podés elegir. Apá. En casa juegan también, ¿eh? Ustedes. ¿Qué puede haber aquí adentro? Estas bolitas se llaman Orbeez. Son bolitas de hidrogel que vienen como disecadas y les pones agua y se van agrandando. ¿Qué? Las mamis los conocemos. Capaz que vos también, porque juegan los niños. Relajado, podés disfrutar, es la pista. La pista es relajado, podés disfrutar. ¿Qué hay ahí adentro? Relajado, podés disfrutar. Cualquier cosa podés decir. Un consolador. Bárbaro arrancamos. Bien, amiga. Gracias por todo. Fue un programa hermoso. Nos vamos. Te gustó, claro. Dijo un juguete sexual. Un tildo. Podría estar ahí. Un tildo. Podemos decir que no. ¿Podemos decir que no? Vamos. Qué lágrima. Porque de haber eso, sería nuestro último programa. Entonces, no va a haber eso. Pero te vamos a ayudar con lo visual. Vamos a transparentar un poco el asunto. A vos y a la gente que está en su casa mirando, que también está jugando con nosotros. A ver, no quiero tirar mucho para no dar mucha pista. Ahí está bien. Ahí está bien, doctor. Sí, para mí está bien ahí. Perfecto. Mucho lindo. Poquito más. Poquito más. Poquito más. En el Zócalo tienen teléfonos y redes. Participen. Digan qué es. Ya la semana que viene empezaremos a entregar algún premito o algo. Claro. Dame la cosita. Ahí se ve que se está empezando a transparentar. Pero tenemos tiempo. Sí. Tenemos tiempo. Contanos cómo está tu vida. Contanos qué estás haciendo. Me da una gana de meterme por abajo y ver por qué abajo se transparentó. Claro, es que es la idea. Te vamos a ir a ayudar. Debería la base al transformador. Ya el auto cero kilómetros no te lo ganaste porque no adivinaste con la primera. No, pero todavía estás por la plancha compitiendo. Me quedé, perdón, me quedé traumado. ¿Con qué? ¿Con qué? Con esas cosas del Comité Federal de Radioinfusión. ¿Existe todavía? No pasa nada. Cuidado. 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 Cuidado un poco que está... Bueno, Javi está haciendo televisión, pero también estás todo el tiempo girando. Me contabas recién que volviste. ¿De dónde? El fin de semana. Río Cuarto Córdoba, San Luis, San Juan, dos conciertos. ¡Feliz! Llegué a Buenos Aires, grabamos cuatro programas de La Cocina de los Calamaros, que sale los domingos a las 13 horas porque a las 9. y ahora creo que nos vamos de viaje de vuelta. Ah, no, y después grabamos y el otro día cantamos en Long Shams. ¿Te acuerdas? Sí, en Abbeir. Abbeir, ahí es. Súper buena onda. Un show más, o sea, cinco shows así como al hilo con grabación en el medio. Así está la vida ahora. Después de... Hermosa, perdón. Así de hermosa. Hermosa, no, con mucho laburo. Pero ¿cómo así? Javi vive en una casa con mucho verde, una casa preciosa, con la pochi que es el amor de su vida y la beba. ¿Cómo haces para salir? Viste que cuando uno tiene todo eso, ¿te cuesta el arranque? Desde que renuncié a mi ciudadanía porteña. Sí. Yo soy más porteño que el obelisco. Yo era así frente a la estación de retiro donde se escuchaba en el año 65, se escuchaban las llegadas de los trenes. Siempre firme ahí. Y eran todos inmigrantes que venían de afuera o salían o se rajaban o se volvían a su casa y yo escuchando todo el día la salida de los trenes de las 5 de la mañana la llegada de los trenes, toda la noche, toda la vida. Y un día dije, renuncio a esto. Claro. No fue ni por motivos políticos. Fue porque tenía ganas de... Fue porque en la cuadra de mi casa, además que un poco me inflaron en las tarlipes tanto, viste, hay como una especie de nube gris sobre la ciudad de Buenos Aires porque la gente está muy estresada y todo eso. En la cuadra de mi casa, me fui al carajo, viste, con la temática. En la cuadra de mi casa, que era en Villa Hortusa, llorearon 6 veces. La mía fue la sexta. Después cuando me fui capaz que fueron 50 más. Pero con armas, comandos, cosas así. Entonces un día me fui a Don Torcuato. ¿Desde dónde grabamos el programa? Porque si fuese por mí no saldría nunca Don Torcuato, salvo para venir acá al programa de ustedes. Bien, bien. O salir de gira, que es lo más lindo que hay en la vida laboral. Claro. Pero me cuesta muchísimo. Pero te cuesta arrancar. Muchísimo, muchísimo. Te echó un poco la ciudad de Buenos Aires. Te echó y te fuiste para... No, no me echó. Yo le eché de mi vida. Muy bien. Chao, no volvés más. Vamos a ayudarlo. Es muy intensa, es muy intensa. Sí, es muy pesada. Sí. Vamos a ayudarlo un poco. Segunda pista. Sí, dale. Segunda pista para Javier Calamaro. ¿Qué hay en este balde de Orbeez? Exacto. Y los que están en casa, jueguen también. Yo quiero que participe la gente. Porque nos ven en todo el país. Esta es, por supuesto, la televisión pública Canal de Bandera. Se ve hasta el altar. Atrás está nuestro teléfono en la pantalla. Sí. Yo no lo voy a decir. Porque dijiste así, yo dije, ya me di vuelta para... Iba a ver cualquier cosa. ¿Y está ahí? O sea... Está, está. Es espectacular. Segundo programa. La primera pista. ¡Ahí está! Ay, mi amor. 11, 76, 16, 24, 26. Bien. Ahí. Meta mensaje. La primera pista, decíamos, relajado podés elegir. La segunda pista para Javier Calamaro, nuestro invitado del día de hoy, es quien conduce, te pide que no lo toques. ¡Apa! Quien conduce, te pide que no lo toques. Quien conduce, te pide que no lo toques. ¿Qué hay ahí adentro, Javier? Tengo varias opciones, pero no sé por cuál arriesgarme. La que quieras. La que creas que no sea. Eso es muy grande para hacer un teléfono celular. Entonces. Puede ser, bueno. Ya dijiste. Ya dijiste. Un teléfono celular. Ya dijiste. Está bien, podría ser. De los antiguos esos que eran así grandes. Podría haber sido. Sí. Podría haber sido. Yo empecé en un volante. En un volante. Podría haber un volante. Puede haber un volante. No, un volante de auto, decís. Y quien conduce no te lo presta, no te lo... ¿No? Bueno, ayuda. Voy a ayudar un poquito. A ver. Claro, porque el que conduciera, vos. Ves la lentitud de la televisión. Son los nervios del debut en la televisión. Bueno, bueno, bueno. A ver. Ahí está. Ahí va subiendo. Es como se mató. Sí, no, no, no. Apa, apa. Epa, epa. No, un montón puso me parece. Me excedí, me excedí. Pero está bien. Disfruta quien conduce te pide que no lo toques. Está bien. Ahora te vamos a tirar otra pista más. Después de la siguiente pregunta. Sí, es que yo te quiero. La siguiente pregunta decís de la... De la entrevista. Claro. Vamos. Vamos que venimos. Estamos tan organizados con Coco. Porque en el programa hablábamos todos juntos porque teníamos una energía. Y ahora estamos, señora Carla. Adelante, por favor. Querido Coco Sili, te agradezco el pase. Por favor. Voy a preguntarle a Javier. No, algo que te quería preguntar porque venís como todos. Si soy siempre tan despistado. No. Sí, si viste mi programa, todavía no lo viste. Pero cuando lo vea te vas a dar cuenta por los domingos, o sea, el mediodía, en otro canal. Soy igual de despistado. Siempre. Entiendo todo al revés. Me hablan y yo estoy pensando en Guayaco. Por eso te llevas también con Coco y ahora conmigo. Sí, exactamente. Hoy más de mente que nunca el programa. No, pero de verdad te quería preguntar porque estás laburando un montón. Estás haciendo tu programa, estás yendo, gira, vas, venís. Digo, la pandemia, esto que parece re lejano, pero no. En realidad fue hace re poquito y encima a vos te tuvo muy entretenido. No sabés. Porque fabricaste personas. Fabricamos personas, canciones, videos, programas. De todo hiciste. Pero bueno, pero no podías salir a tocar, no podías salir a cantar. Bueno, lo de los streaming y todo eso. ¿Hiciste mucho de eso? Mira, la verdad, hice varios por las redes sociales. Sí. Y después cuando llegó el momento de ir a un lugar más frío que un escenario y sin público. Y cantarle a una cámara, un cachito de vidrio, de plástico. Dije, este es el último. Después ponele que hice cuatro o cinco más porque fue mejorando. Pero ese fue el único contacto, digamos, con la vida. Se agradece la vuelta, ¿no? Con los recitales, los shows, con el público que estaba en no sé dónde. Pero está bueno, digo, la pandemia lo agarró en una casa preciosa, en un micromundo precioso y criando un ser excepcional. ¿Quedaron embarazados en pandemia? Quedamos embarazados. Justo si eso empezó en marzo, fue en marzo. Bueno, así en noviembre de casi ocho meses. Bueno, quiero tapista, tapista. Quiero jugar, quiero jugar. Si se relaja, disfrute algo así. La primera dice relajado. El volante no es, pero no lo puede tocar. ¿Verdad que voy a ir tratando? Relajado podés elegir, es la primera. La segunda dice, ¿quién conduce te pide que no lo toques? Y la tercera pista que te voy a dar, Javier, puede ser motivo de conflictos. ¡Opa! ¿Es motivo de conflictos? Sí. ¿Sí? Sí. En general, sí. En mi caso, no hay manera. A pesar que esté solo. Si estoy con alguien, no hay manera. Opa, jamás te daré eso. ¿Qué será? Estás colaborando mucho, Coco. Estás colaborando mucho. Es mi amigo, lo amo. Relajado podés elegir. Quien conduce te pide que no lo toques, puede ser motivo de conflictos. Arriesga, Javier Calamaro. ¿Qué puede haber en este bowl de Orbeez? Ay, pensala bien, Javier. Lo que se te ocurra. Lo primero que venga a la mente es decirlo. Lo primero que tenga en la cabeza. Una botella de vodka. Una botella de vodka. ¡Oh, qué rico! Podría ser. Muy bien. Podría ser. A ver. A ver, ayuda. Vamos a ver. Claro. Con vida. Ay. No me dejan poner mucho más. Ah. Sí. No me digas que ya se ve. Un poquito más, un poquito más. No se ve nada. Un poquito más. Sí. Otro poquito más. Mirá la musiquita que te pusieron, mira. En casa jueguen, ¿eh? ¿Puedo hacer como si fuese mecánico de esos que se meten por abajo? Sí, puede, puede, puede. Podés buscar si querés. ¿En serio? Sí. A ver. Mi sueño, haber sido mecánico. Ay, ay, ay. A nadie le permitimos esto. No, no. No. Fíjate como está la piedra. Es un montón. ¿Lo sabés? Para mí es carburación. ¿Querés que acelere? Eso es una... Sí. Un poquito. No se ve una chota. Echale a la pulita. Otra pista para vos, Javier. Silencio. Escuchá. Rectangular. Si no lo encontrás, te pones como loco. ¡No! Si no lo encontrás, te pones como loco. Ya dije teléfono, no es un teléfono. No, no, no. No es un teléfono. Se suele perder en los sillones mucho. Basta, Cocos. Mucha pista. El control remoto. ¡Ah! ¡Ah! Es un control. A ver. Era obvio. A ver si eso, si se ve, si se ve, va apareciendo. El control remoto, por supuesto. Me confundió, me confundió, me confundió con lo del Consolador. Sí. Esta maravilla que ustedes están viendo con la invisibilidad. Yo quiero ver si logramos. Yo lo pedí, chicos de producción. Ah, y estaba al revés. Ahí está. Quiero lograr esto. Gracias. Gracias, Luis Enrique. Gracias. Por supuesto. Quiero que desaparezcan todas. La gana es de masticarlas. ¿Qué maravilla? Las últimas casi lo de... Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. No, no. Sí, no voy a mojar nada. No mojes el piso porque son muy bonitas. Yo lo que quiero mostrar, porque a mí me fascina, como... La verdad que Diego es nuestro profesor, es quien nos explica todo. Yo creía que desaparecían, se desintegraban las bolitas. ¿Y qué hacen? Están ahí. Están ahí abajo. Mirá, yo meto la mano despacito. Meto la mano. Esto va a fallar. Meto la mano. ¿Se ve en cámara? Sí. Perfecto, diré. Meto la mano y saco cientos de bolitas. Venga, Luis Enrique. Puedo tocar la textura. Está lleno de bolitas. Mirá qué lindo desastre, Hermos. Tiene una textura alucinante. Da ganas de comerlas. Sí, sí. Perdón, Coco, pero tenía ganas de hacer esto también. Sí, bienvenido, Luis Enrique. Muchas gracias. Como Enrique Luis. Comalás. Hermoso. Y vamos ahora despacito, sin desbordar. a sacar el control. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Javier. Este es el premio que te vamos a arreglar. Dile a ti. Yo después perdí toda mi vida. Vamos. Te lo dejo acá. Quedate, quedate. Quedate con nosotros. Lo dejo acá. Sí. Está bien. Bueno, hermoso. Señoras y señores, es músico. Es músico, por supuesto. Aprovechémoslo. Están las miau. Va a cantar. Va a cantar algo, ¿no? Claro. Javi, ¿podemos pedirte que te cantes algo? Por supuesto. Sí, amiga. ¿Cuándo no? Ahora. Sí. Métale. Ya. A la gorra. 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 Ayúdala un poco. Que venga. Ay, ¿dónde es? Que venga. Que venga. Pero mirá cómo se esperan las miau, tío. Que venga. Me encanta. Un placer. Va a estar con las miau. Qué hemorragia de placer. Lo vuelvo a decir. Epa. Es maravilloso. Una que sepamos todos. Una que sepamos todos. Así cantamos todos en casa y acá en el canal. Necesito un... ¿Quién va a arrancar? Nosotras. Te damos el pie. Quita penas. Sí. Me encanta. ¿Qué es? Ya está. Tengo fuego en la cabeza, sigo dando vueltas como un trompo. Para quitarme esta pena, quiero el consuelo de los locos. Y ya me está pegando la ansiedad, me voy a seguir metiendo. Quita penas para no olvidar. Por esa boca, por esos ojos, estoy perdido, no es, estoy todo roto. Son siete vidas, las que tenía, y me las quitaste en un solo día. Quiero arrancarme este dolor, si necesito un quita pena. Quiero arrancarme este dolor, para sacarme esta condena. Quiero arrancarme este dolor, no ves que estoy todo roto, esperando que me vengas a arreglar. Ay, se acerca mi alma en pena, cantando a los corazones rotos. Soy el morto y mi condena, bailando la rumba de los locos. Y ya la noche salgo a brindar, de bar en bar, bebiendo, quita penas para olvidar. Por esa boca, por esos ojos, estoy perdido, no es, estoy todo roto. Son siete vidas, las que tenía, y me las quitaste en un solo día de amor. Quiero arrancarme este dolor, si necesito un quita pena. Quiero arrancarme este dolor, para arrancarme esta condena. Quiero arrancarme este dolor, no ves que estoy todo roto, esperando que me vengas a arreglar. Ay, 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 ay. En instantes seguimos con Noche de Mente. ¡Sí, señor! Noche de Mente. Noche de Mente. Amiguita, seguimos acá en Noche de Mente. Claro que sí, segundo bloque de Noche de Mente, la estamos pasando increíble. ¿Estás pasando bien, Javier? Muy bien. ¿Estás contento? Súper bien. ¿Te gusta el programa? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me encanta el programa. Está buenísimo todo, es como, wow, súper original, súper potente, súper bien producido. Ay, por favor, nos ganamos el Martín Fierro. ¡Y conmigo, cariño, acá, presente! ¡Qué bárbaro! Y la gente que está del otro lado, que también nos está acompañando como todas las noches y vamos dos. Como estas, todas las dos noches. Como estas dos noches, espectacular. Que tenemos ahí nuestro WhatsApp y nuestras redes para que nos escriban y nos manden todos sus mensajes y la semana que viene vamos a empezar a jugar con ustedes también. Pero es el momento, señor Javier Calamaro, Cocosili, de jugar. Porque a eso has venido también. Desafío, quiero. Quiero desafiarlo. Sí, mentime que me gusta, llegó a Noche de Mente. Ayer fue un éxito rotundo y tenemos una nueva versión. Ok. Así que los invito a pasar. Vamos, venís, Javi. Por favor. Vamos. Adelante, mientras tanto les voy contando lo que tenemos ahí, aparte de un disco del señor Calamaro. Muy sabidamente. Escuchame. No, acá está producción que piensa en todo, mi amor. ¡Química! Sí, no lo tenemos a Golombek, pero no importa, tenemos seis copas acá. Sí. Algunas tienen sal, otras no. Ok. El desafío de ustedes es engañar al contrincante. Ok. Ok. Tres rounds. Ok, sí. Que el contrincante se dé cuenta o no, que si tomaste con sal o no, no sé. Ok. O sea, hay que ver cómo sos como actor. Fondo blanco, no. No. No sé. O como vos quieras. Esa es decisión tuya. Bien, pero. Como vos quieras. ¿Quién va a arrancar? ¿Querés que arranque yo o querés arrancar vos? O sea, que yo arranco y vos como que me interrogas, me pones a prueba alguna. Yo arranco, yo arranco, yo arranco. Bueno, cuando quieras elegís el vaso que quieras. En este samba que hicimos para vos. Abocar a los dioses de los sentidos para perder el sentido del gusto y del olfato durante 10 segundos. Algo que nos pasó a tarde. Ya. Agárrate. Actúa, eh. A ver. ¿Qué hago con la copa? No tenés ahí en la mano, mírame a mí. Sí. O hiciste una gran actuación y ya me arrancaste marrombrando. A ver. O tomá otro, quiero que tomes otro poquito. Quiero que tomes otro poquito. Te está insultando, perdón. Porque lo que me fue... ¿Me estás haciendo un marrombrando? O sea, lo que yo estoy entendiendo por tu cara es como que tiene. Pero lo que no termino de entender es si me la estás actuando. Sí. No sé. No entiendo. No entiendo. Nunca te lo entiendo. No te lo vas a decir tampoco. Explícito no lo puedo hacer. Pero yo te veo como una cosita, un brillo en los... Para mí... Para mí tiene sal. Vos decís que tiene sal. A ver. Para mí tiene sal. Esperamos a que tomes vos la tuya. Dale, esa deja la apoyada acá. Dejala ahí apoyada. Bueno, ahora elijo yo. Elige cómplica. Cualquiera. No me desbalancees, Coco. Claro. Colaborale a la producción. Gracias. A ver. Bueno. Ahí va. Vos mírame. Sí. ¿Con lentes o sin lentes lo querés? Con lentes. Me da igual, da igual. Es tu álbum. Es como el pino, ¿eh? Pino lindo. Por el cara de póker. Mirá que actor el Coco, mirá. Vos sí sos un gran actor. Es más, ¿ah? ¿Tengo que hacer las preguntas o puedo directamente? Sí, lo que vos quieras. Que tome más, me podés preguntar lo que quieras. Lo que quiero puedo preguntar. Lo que quiero puedo preguntar. Sí. ¿Cuál es mi cámara? Esa. Mirá, ni mirarte, no necesito ni mirarte, Cocosili, para saber qué es lo que probaste. A ver. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Hace algunos años, con la poche, fuimos a un teatro de Palermo. Sí. Donde estabas brindando tu espectáculo unipersonal. Sí. Y entre todos los gags de la noche, en un momento decías algo así como que el sushi. Sí. Sí, 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 ya, 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 no lo digamos, pero sí. Algo que no se va a decir. Sí. De modernos, que era de modernos. Sí. Sí. Ah, lo de confer es verdad, entonces. Sí que existía. Se cuida, se cuida. No sé qué mierda vas a llegar de ahí a la sal. No tiene sal, tu vaso, no tiene sal porque sos un gran actor. Wow. Vamos a resolver este primer round. Me puso cara de sal. Al completo. Como la respuesta está abajo, tenemos que tirar el líquido en algún recipiente. Estamos, Asmar, cerca. Venga, por favor, Asmar. Venga. Hola, ¿qué tal? Colabore. Colabore. Colaboreme. Téngame esto un segundito, por favor. Le tengo esto, yo acá. Hola, ¿qué tal? Javier Calamaro. Javier Calamaro, un gusto. Javier Calamaro, ¿cómo estás? Qué lindo. El hombre que logró el cintesis total de la vida. Gracias. Gracias. Sí, vive acá, está la casa, tiene la familia, tiene la... Sí. Bueno, no se metan más. Está perfecto. Estira tu líquido ahí. Perfecto. Yo dije que para mí tienes sal, tu vaso. Sí. Y vos dijiste que el mío no tiene sal. Exactamente. Voy a mostrar a esta cámara la resolución del mío. Ah, porque está abajo de la copa, mirá. Atención, ¿se ve bien? Sí, sí. ¡Sin sal! ¡Sin sal! Lo sé, lo sé reconocer un gran actor como el señor Coco Roberto Esteban Walter Wilson. Nelly Gassili. Gran actor. Yo dije, vamos a ver este, para que termino de tirar el líquido. ¿Vos qué dijiste, perdón? Yo dije que sí tiene sal. Dijiste que sí tiene sal y yo no soy un gran actor, ni siquiera soy actor. A ver, vamos a resolver. Sin embargo, sin embargo... Sin embargo... ¡Guau! Me está ganando. Todos me ganan porque soy guardo. No, en la pandemia hicimos un curso de actuación con Marlon Brando. Estuviste muy bien. Segundo round. Gracias, Omar. Elija copa. Ya me puedo retirar después. No, 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 tenemos que resolverlo. Ahora estoy caliente. Ahora quiero ganar. Va ganando 1 a 0 Javier. 1 a 0 va ganando Javier. ¿Querés que arranque yo o arrancas vos? Arranco, arranco. Dale. Con ritmo, con fe, vamos. Ustedes pueden. Dale, dale. Dale, dale. Tomá, tomá bastante. Tomá bastante. Ya acabó. ¡Qué maldad! Ya está, listo. ¿Lo puedo apoyar? Sí, sí, apoyé. ¿Tiene sal? ¿Tiene sal porque dudaste? ¿Lo puedo apoyar y te hiciste el coso? ¿Tiene sal? Pará. ¿Tiene sal? ¿Tiene sal? ¿Tiene sal? Todavía no. No, no, todavía no. Yo me la tiré rápido porque tenemos que acelerar. Sí, a ver. No, porque está bueno esto. A ver. Está muy bueno. En casa jueguen, ¿eh? Está muy bueno porque nos damos cuenta que tenemos poderes extracensoriales. Mirá, sensoriales. O sea que tomo, ¿eh? Sí. A ver, fíjate. A ver. Fíjate. A ver. Lectura, 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 lectura. El mío no sé, pero el tuyo sí tiene sal. ¡Apa! ¡Dame la palangana! ¡Apa la la! ¡Vamos! Está poseído. No puedo creer. Nací para esto. Nací para esto, señorita. Dijo que el mío tiene sal y yo dije que el tuyo. ¿Qué dije yo? Que tiene sal. ¿Qué dijo? Él dijo que Javier tenía sal. Los dos dijimos que tiene sal. A ver. A ver, a ver. A ver si Javier adivinó. Y el mío tiene... ¡Sí, señor! Tiene sal. ¡Táque los pelos, ches! ¡Cómo te conoces tu amigo! ¡Pero me las perdonó! Son poderes extrasensoriales. Y ahora él dijo que sí tiene sal el mío. A ver, a ver. Vos dijiste que si el de Javier... Sin embargo... ¡No! ¡Sí, sal! ¡No te puedo creer! Vamos peor que ayer. Quiero decirle algo a la producción. Sí. El partido está perdido. Si ustedes quieren que vayamos ahora a un corte, vamos ahora. Si no, no jugamos el último round. Lo que necesiten ustedes. No, lo que... No jugamos. Lo jugamos por el otro. Porque ya me ganó 2 a 0. Y nos quedó como ganas. No, no, pero Zapatero no me voy a quedar. Zapatero no. Te estafó Javier Calamaro. No, pero no, boludo. Dijiste que aprovechamos lo de la pandemia, la cuarentena. Ya, la aprovechamos para ver todo tipo de cosas. Bueno, es ahora. Vamos por el gol de lo norteo que he metido. ¿Cómo? Para mí, prueben los dos juntos, tomen la copa. Ok, vamos. Listo. Y vaya. A las dos, agárrala. Sí. Se miran, se observan. Dos, tres. A ver. Perfecto. Javier, la copa de Coco, ¿tiene o no tiene sal? No, no tiene sal. La de Coco no tiene sal. No tiene sal. Ni siquiera lo miré, no tiene sal. ¿Por qué lo miraste, Coco? Esos son poderes. Para mí, la tuya, no tiene sal tampoco. Apa. Ninguna tiene sal. Ninguna tiene sal. Arrojen acá, arrojen acá. Bueno, bueno. Que tampoco enfoqué esa. Ninguna tiene sal. Está jodiendo, boludo. Che, pero que es viernes 13. A ver. Yo dije que... Que no tiene sal, dijo él. Él dice que no tiene sal. A ver. Ah, mirá. Con sal. Con sal. Bien, Coco, bien. Pero para empatar tengo que haber adivinado esa. A ver. Yo dije que... ¿Qué dije? Que no tiene sal. Que no tiene sal. Dijo que no tiene sal. Esta vez dijo que no tiene sal. Sin embargo... Tiene sal. ¡Con sal! Las 13. No, este empatamos. Este empatamos porque yo adiviné y él adivinó. Qué bárbaro. Espectacular. Pero igualmente perdí 2 a 0. Qué bien contrincante. Permisión para sacarse el mal gusto. Un poquitito de agua, chico. ¡Ah, gracias, chico! ¡Anihelo! Panidio carbónico. Después de un rato, agua finamente gasificada. No puedo creer. Mirá vos. Bueno, perdí 3-1, me dice la producción. Salud, amigo. Salud. Te quiero hasta el cielo. Ida y vuelta 100 veces. Te amo, Coquito, mi vida. Qué lindo estar acá. Venga. No estás contento. Me la estás pasando bien. Te vamos a dar algo para tomar rico de verdad. No te pierdas, por favor. Hagan lo que quieras. Tenemos que ir a un corte, Coquito. Estoy todo salado, Carlos. Y ahora sí, vamos a un tercer bloque. Pero quedate ahí, no te muevas, che. Noche de mente. Díganos, díganos quién se atreverá a jugar. Con Coco, Carla y Diego, laberintos de la mente. Juegos, trampas, acertijos. La pregunta es, ¿podrán? Último bloque, noche de mente, noche de viernes, nena. Muy bien, Marianita. Gracias, mi amor. Hermoso. Último ratito para charlar de algo muy importante porque estrenaste disco el año pasado, a fin del año pasado. El regalo, el regalo. Exactamente. Salió el regalo cuando vino. El regalo. El regalo es el título de una canción. Sí. Que, por supuesto, habla de Sacha. Sí, claro. De la beba. Ese regalo del universo. De la ser. Maravilloso. ¿Hay algo más lindo que los hijos en la vida? No. No. Esa sí. Se derrite. Mira, la conductora se derrite. Sí. Yo lo conocí a Javi en relación con sus dos hijos que pasaron muchos años entre uno y el otro. Claro. Y volver a ver, yo me acuerdo de su hijo más grande y estar en la casa de Belgrano. Sí. Y verlo ahora, que está más grande, digamos, es otra paternidad, ¿no? También. Ah, sí. Es alucinante. Hermoso. Claro, uno lo toma realmente como un regalo, pero no es porque no tiene que esforzarse para sacar ninguna conclusión. Dice, un regalo, un regalo. Mira para arriba y dice, soy ateo, me hago creyente. Bueno, es increíble. Y así también nació ese disco, que también lo creaste en pandemia, ¿no? Primero la canción, después terminó la beba estando en la portada del disco, que está en todas las plataformas. Y en YouTube, ahí donde están los videos, hay un video de una canción que se llama El Kiosco de la Felicidad. Sí. Que es maravilloso el video, porque es como, nos prestaron el Cirque 21, ¿viste? Sí. El del Bicho Gómez. Está buenísimo. Que no es del Bicho Gómez, pero es del Bicho Gómez. E hicimos un video donde la beba sale, actúa. Sí. Con la Pochi, con toda mi banda, con todo el elenco, la cocina de los calamaros. Y la canción es explosiva. Así que, bueno, el disco trajo un montón de cosas. Lo seguimos presentando. Salió como que, ¿salió o no salió? Ni nosotros nos enteramos cuando salió. Por eso lo presentamos en agosto. Ajá. El 5 de agosto. Arrancamos por el Auditorio Belgrano y después vamos por todo el país haciendo teatro. Para ir haciendo gira por todos lados. Vamos a contarle a la gente que si tienen ganas, él no se va a acordar, lamentablemente, porque no se acuerda de nada. Pero la Pochi, su mujer, es una gran artista plástica que yo admiro profundamente y su obra trabaja esencialmente sobre bocas, ¿no? Entre otras cosas, a mí ese laburo me vuelve loco. Pero no tenemos, ¿vos te acordás de alguna red, algo para que la gente vea de la Pochi, algo? Paola Montes de Oca, yo de redes no sé nada. Ah, listo, listo. Bueno, perfecto. Paola Montes de Oca. Pongan Paola Montes de Oca, yo se los recomiendo porque es un laburo increíble lo que van a ver de una artista plástica espectacular. Tiene que meterte acá con el calteristor, el calimetrador. Perdón, estamos, perdón, ey. No le acomodas a quien le cal... ¿Qué pasa? Vos no lo podés toquetear así. Yo te dije, te lo dejé preparado con el relay. El relay tiene que estar... Hola, Carlita. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Sí, estamos acá con los chicos preparando el cañón todo y está buscando el doctor Golondrin. No vino el doctor Golondrin. No vino, no, Golombek. No vino esta viaje. No soy exigente con la pronunciación, vos también. No, no es el doctor Golondrin, más o menos. Más o menos, sí, no, que estábamos hablando acá con los chicos porque nos gusta esta cosa de los datos científicos. ¿Vos sabés que hay un planeta que le estaba contando? ¿Hay un planeta? Se llama WAZ 104B, un planeta que hay allá en la galaxia de la Conchinchin. Ah, mira, mejor. Y es completamente negro el planeta, vos sabés. Completamente negro, ¿no? Absorbe el 99% de la luz que le mandan del universo. ¡Wow! Completamente. Impresionante. Sí, sí, es raro, es raro. No se sabe bien por qué, porque tampoco se puede mandar una moto a averiguar, tampoco me entiendes de qué queda, sabe dónde queda, ya. Eso no se puede saber, pero sí, y para mí, o sea, para mí, esto es una teoría mía, yo digo yo, para mí, la gente de ese planeta se cansó de esto de la búsqueda espacial, la exploración del universo y todo, y que te caiga una sonda y te investigue a ver cómo es tu planeta y te caiga la otra. Se cansaron todos, le polarizaron, ya está, directamente. Polarizaron el planeta. Le polarizaron el planeta, pues no se podían levantar a las 3 de la mañana a comer un flan en calzoncillo en la heladera de parado, así, porque le estaban mirando de una sonda de ganímide que le estaban observando. Así no se puede vivir. Entonces ahora, ¿qué mirá vos del planeta? Le ve el planeta y ¿qué mirá? Negro todo. Y detrás hay gente con crocon media como corresponde, con una choiveta abajo y una camisa arriba para hacer caso por sur, como para mí, para mí, para mi teoría. Pero ya te dejo porque seguro va a salir al aire ahora. Estamos al aire en este momento. Estamos al aire, pero no, pero no, pero no, 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 siga, 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 no, 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 ya. Bueno, muchas gracias. Muy completo todo, disculpá, no, por favor, porque esto es... Pero lo más loco que los datos que tiran son postas. Yo no sé, existe ese planeta. Quiero creerlo, ¿no? Yo me lo creí. Está bien que te lo creas, está perfecto. Está bien que me lo creas. Él es muy convincente, él es muy convincente. Es verdad lo que dice, me encanta. ¿Seguimos jugando? ¿Cómo estamos? ¿Cómo quedaste de la última? Caliente como... Como una vela. Bueno, como una vela. Vamos a... ya estamos terminando el programa, despacito, nos vamos acercando al final, va a tener un gran cierre musical. Entonces, no quiero perder tiempo, porque después vamos a volver, pero no quiero... No se pierdan apenas terminar este programa en un ratito, Mundo Rep, el programa de Miguel Rep, a quien amamos. Se acaba de ganar hace muy poco tiempo una medalla de plata en el Festival de Nueva York con su programa. Así que no se lo pierdan, es un momento increíble de la televisión pública y de toda la programación. Así que bueno, vamos a jugar. ¿Al cañón? Vamos al cañón. Vamos al cañón, chicos, por favor. Vamos a... vení, vení, Javi, vení. Vamos a... Que Luis y Enrique nos expliquen. Luis, Enrique, Enrique, Luis. Contale Luis y Enrique a Javier, esencialmente, nosotros ya lo conocimos ayer. ¿Qué tal, Javier? Lo que tenemos acá es un cañón de vórtices. Un vórtice que es un cañón que despliega un toroide. ¿Qué es un toroide? Una figura con simetría radial. Mucho más que eso. Es una dona que vuela. Parecido a la gente que fuma y tira la argollita. Acerito. Exactamente. Un toroide, exactamente. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es tensar la membrana. Tenemos un gatillo y cuando lo accionamos... Apaga. Sale el agrillo de humo. Y apago una, ¿eh? Apagamos una. ¿Apagamos una vela? Sí, la de atrás y la apagada. Entonces, ¿cómo vamos a jugar hoy? Es a ver quién apaga mayor cantidad de vela. Coco, te lo pedimos, por favor, dejar el programa en alto. Sí, esta vez sí. Eso te quiero. Ahí, a cerrar. Otra vez el papelón de la sal, no lo voy a hacer. No, por favor. Calibráselo bien, Luis, te lo pido, por favor. Guarda, que entra, no le eché todavía que está el Osmar. Está Osmar prendiendo las velas bien. Ahora sí, ahora sí. Están bien todas prendidas las velas, perfecto. Y ahora podés dirigir a donde vos salís a los... Pará, ¿querés que te ayude para levantarlo? Habría que levantar la trompa, ¿no? Pará. A la una, a la dos, tenés cuidado porque... Hacé lo que... Coco, dejá los que saben. Claro. No, pero no, que le va a tirar de vuelta las velas. ¿Un poquito abarra, ya? Ellos quieren, veá, te explico. Lo que quiere producción es que tires para arriba para que se vea el efecto. Ah, para que se vea el efecto. Ahí está. A la una, a la dos y a las tres. Ahora, señores, apuntale a las velas y no me vas a ganar. ¿Arrancás vos, Coco? No sé cómo quieras. Arrancá, arrancá. Sí, arrancá, Coco. Arranco yo. No veo nada, quedó todo y quedamos todos bajo la luna. Pero no me va, bajo el vórtice. Cuídeme bien el tema de la manguera porque la otra vez perdí por la manguera. ¿Están todas las velas prendidas? Dale, voy a la altura. ¿Sí? Yo le voy a apuntar a la que tiene tres. Vamos por los tres puntos, Coquito. Te queremos ahí de triple. Voy a buscar los tres puntos. A la una, a la dos y a la tres. ¡Vení a Javier, que te preparamos. Nosotros vamos a oficiar de tus artilleros. Claro. Sí. Bueno, acá lo levantás para darle la altura que quieras. Y acá tenés el gatillo para disparar a la cuenta de tres. A la que me pinta, a esta que está acá cerquita. A la que vos quieras. A la, ahí va. A la una, a la dos y a la tres. ¡Oh! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! Ya se dio cuenta que no tiene que levantar. Todo tuyo. Está en tus manos, ¿eh? ¿Por qué te crees que nos dijo jueguen ustedes primero? Es de oportunidad, ¿está bien? Una visionaria. Regalada te la dejamos, Carla. Ahí va. Atención, ¿eh? Ahí. Coco, yo tengo otra manera de apagar la vela, si querés. ¿Estamos listos? ¿Elegiste? ¿En sus marcas? No tengo idea. A la una, a la dos y a la tres. Gracias, chicos. Gracias por todo, pero... ¿No podemos tener otra vuelta? ¡Ah, sí! Vamos, Coco, dale. Sí, sí, sí. Vamos por esos tres puntos. Ahora lo entendí. Las velas, Osmar, las velas. Necesitamos a Osmar que nos prenda las velas. Ahí va, Osmar. Osmar, no hace falta, no hace falta, si querés Osmar, porque le voy a apuntar a esta. Mientras vemos la repe. Voy a buscar. Sí, sí. Quiero buscar la de tres. Ahí voy, ¿eh? Un poquito más adelante. A la una, a las dos, a las dos, espere que está la repe, espere que está la repe. Ah, está la definición. Avísame cuánto estoy, ¿eh? No podemos con todo. Avísame, ¿estoy ahora? Bueno. A la una, a las dos y a las tres. Un poquito más adelante. Bueno, Javi. Javi, vamos, Javi. ¿Querés prender las velas vos mientras yo recargo el cañón? Las velas, Osmar. O sea, al final, el vórtice. ¿Cuál es el vórtice? El vórtice es esa argolla de humo que sale hacia adelante. Sí, sí, sí. Perfecto. Eso es, el cañón está lleno de aire. Sí. Y lo que hace la membrana de acá atrás es empujarlo. Esa abertura circular adelante hace que salga con esa argollita como cuando fuman y hacen las argollitas. Sí, 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 claro, sí, sí, sí. El vórtice. ¿Estás argollita? Vamos. De acá le das la altura. Sí. ¿A cuál le embocó? A la que vos quieras. 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 A la que vos quieras, déjelo a él, déjelo a él. La, 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 la. Muy bien. Primero, gracias, Javier por haber venido, que sos un genio total. Empate. Gracias. Gracias, no, gracias porque ahora te vas a poner a cantar. Ganamos con tu presencia, mi vida. Sí, absolutamente. Gracias por venir. Ay, fue un hemorragio de placer. Ay, por favor. Bueno, vení, Carlucci. Por favor, y vas a cantar, ¿o no? Sí, nosotros nos despedimos. Estamos el lunes de nuevo. Gracias a todos los técnicos, los compañeros, porque ven que todos estos juegos son horas y horas de laburo de FX y de todos los chicos. Muchas gracias. Estamos felices de haber arrancado. El lunes volvemos. La vamos a romper todo y nos despedimos con Javi Calamaro y las Miau. ¡Vamos! Gracias. Es que se me corrió el vórtice acá. Ay, Dios mío. Qué linda palabra el vórtice, carajo. Ah, bueno, ya está, ahí está. Nos metemos en temática. La temática es existencialista, rumbera, algo flamenca, muy criolla, bastante calamaresca, porque esto es mi religión. Dominante. Me olvidé de lo corta que es la vida y ahora estoy condenado a vivir en soledad. Ya caí en la trampa de la mentira porque el mundo perdió el rumbo y yo perdí mi lugar. Y en mi camino el castigo divino va desafiando mi destino. ¡Gracias a Dios que no creo en nada! No hay pecado, culpa de mi religión. ¡Gracias a Dios que me quema el alma y no para de dar guerra el corazón trompeta! Volaré buscando otro punto de partida Volaré porque ya no hay tiempo para pensar. Y ya sabes que todo es prestado en esta vida y en mi camino el castigo divino va desafiando mi destino. ¡Gracias a Dios que no creo en nada! ¡Gracias a Dios que no creo en nada! No hay pecado, culpa en mi religión. Y digo, ¡Gracias a Dios que me quema el alma y no para de dar guerra el corazón! ¡Gracias a Dios que no creo en nada! No hay pecado, culpa en mi religión. No, y no para de dar guerra el corazón. ¡Gracias a todos y nos vemos la semana que viene en Noche de Mente! Noche de Mente Díganos, díganos, ¿quién se atreverá a jugar con un coco? Carla y Diego, laberintos de la mente Juegos, trampas, acertijos, la pregunta es... ¿Podrán? Noche de Mente No lo van a creer Noche de Mente Noche de Mente